Muy buenos días compañeros de las hidrelugias, soy Niarra Blue y bienvenidos a un capítulo más para Pokémon Crystal Random Locks Y señor, estamos en otro capítulo más que tenía bastantes ganas de grabar, por cierto, que hace tiempo que no puedo grabar No mucho, pero no he podido por, pues eso, pues falta de tiempo Y al final he dicho, venga va, que tengo 20 minutillos muertos, venga voy a grabar, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver, ya conseguimos vuelo y vamos a curarnos al centro Pokémon más cercano en el que me pille de camino A mi próximo objetivo que va a ser Pueblo Caoba Gracias a Orizar, como no, que me avisó de que Fredo, el líder de gimnasio número 7, debe estar a nivel 31 como máximo Entonces no voy a poder levelear mucho más a mis Pokémon, es decir, a, sobre todo, a Golbat, a Iván Y pues el resto está ahí, ahí, pero bueno, tengo margen con Chava y con Rojo, o sea que vamos a ir con Relax Así que bueno, ni tan mal, vamos a ir tirando de ellos un poquito Y pues nada, se vienen capturas nuevas, se vienen nuevas rutas, se viene algo interesante Me voy a bajar un poquito el volumen, que es que creo que estoy gritando demasiado Ahí está, ¿no? Sí Eso es, estaba creo que gritando demasiado Vámonos entonces a por, mira, no sé cuántas bolas tengo y eso por si acaso Super Bowl 12, bueno voy a pillar alguna más Por si las moscas, que nunca se sabe y ya sabemos que siempre pasa lo que no debería pasar A ver, la verdad es que ya vamos bastante bien en el bloque, eh Ya tenemos, hemos igualado, digamos, tenemos 6 medallas y 6 vidas Normalmente, bueno, en el bloque anterior iba siempre 2 medallas y 7 vidas O sea, me iban quedando muchas menos vidas que las medallas que tenía Realmente, así que bueno, hemos equi... hemos equi... Hemos equi... liberado y eso es guay O sea, que a ver si ahora va subiendo las medallas y las vidas se van quedando ahí abajo Eh... quiero decir, que las vidas se mantengan ahí arriba y no bajen Monte Mortero es como un laberinto Ten cuidado, no te pierdas No, no, si voy a entrar sola por un Pokémon y no te creas, eh Solo eso, nepa, un objeto ahí A ver qué es Amigo Val, bueno, bien, vale, bien, no está mal Amigo Val, amigo Val, amigo Val, vale Venga, pues primer Pokémon de... Montemortero, ¿no? Vamos allá, vamos allá, a ver qué aparece, a ver qué aparece Maboys Primer Pokémon de Montemortero, que es ni más ni menos que un... Calabra, calabra, un calabra Sí, esto ya... esto ya empieza a ser un pedazo de equipo que... vamos, que alucináis Vale, eh, antes de cantar victoria Poder pasado, es porita, para dormirte, para ti, para toda tu familia Vamos a ir con alguien que tenga ataque especial Mmm... y no esté en mucho nivel, como por ejemplo el rojo No sé, no sé A ver, rojo que tienes Surf, no sé si lo mataré en un surf, yo creo que sí Y chapa que tienes Golpe cárate, pero igual lo tumbo también, eh No me la voy a jugar, voy a darle... voy a darle cañita con las bolas, que parlo las he comprado Vamos, vamos Que ese calabrita entre para la bola, para el saco Uno, nada Va a costar atraparlo, está clarísimo Con esto de que no le puedo bajar la vida De ninguna de las maneras va a costar bastante Venga, a ver si consigo Uno Dos, nada Dormidito, dormidito, dormidito Vámonos Venga, dale la bolita Tira la bolita, dale la bolita Venga, vamos, vamos, vamos Cadabra, vente conmigo No se quiere venir conmigo Se despierta, puño dinámico Vale Tiene bastante mal set, así de primeras Porque tiene todo físico Lo cual es alarmante Pero bueno, tengo alguna MT guay Vamos a... Por el pasado Escolita para ti, para toda tu familia Y venga Seguimos con las bonitas Tienes que entrar, eh, Cadabra Uno Dos Tres Y pa' mí Cadabra está atrapadísimo Perfecto Eh... Genial 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 No podría ir mejor Cadabra, cuando cierra los ojos El número de partículas alfa que desprende su cuerpo Llega a duplicarse Qué guapo ¿Quieres hacer un Mota, Cadabra? Sí, por supuesto Y este sí va a ser un Pokémon que use Este sí que va a ser un Pokémon que use, ma boys Vamos a ver Qué motecito no he puesto todavía Ah... Sí, ya me puse Oh, qué grande Este Cadabra se va a llamar Johnny 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 me lavo, tío Johnny me lavo Perfecto, Johnny Ya tienes un pedazo de bicho En tu cuenta Perfectísimo ¿Qué dices, Bill? ¿Qué me cuentas, ma boy? Oh, teníamos que ir a por... A por el Eevee, supuesto Qué buena Soy yo, Bill Gracias por usar su sistema de relacionamiento El último común que enviaste la cañonada de la caja Ah, vale, bien Tengo que cambiar el PC Vale, bien, vale, vale Vale Ahora mismo, mis Mirtoboy Nos desplazamos con nuestro superavión Snorlax a Ciudad Trigal Donde los sueños y los fails se hacen realidad Vamos a curar, pues por eso de... Por si acaso Dejamos, 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 yo qué sé Joaquín va a entrar por... Por... Por la Kazan, ma boys Bueno, a la Kazan, por Cadabra Bueno, ya lo pensaré El siguiente capítulo Vamos a ir cambiando a los... Porque ahora ponerme a Levelear y todo eso, como que no El siguiente... Para el siguiente capítulo Levelearé a ese Cadabra Que vamos a ver cómo es, por supuesto No tengo por qué dejar a nadie Cadabra, Johnny, 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 Johnny ¡Johnny, colega! Ya tengo dos de la cuadrilla en mi... En mi equipo Pokémon, tíos Maldición, no está mal Bueno, no sé Doble patada, poder pasar y puño dinámico Todo físico, tío Hay que cambiar a tope a este Cadabra, eh Vale, genial, estupendo ¿Por quién lo podría cambiar? Ya lo pensaré, pero me parece que... No sé Venenos tengo dos Iván y Chapa Me parece que Iván... Iván... Así a bote pronto Hasta que no sea un Crobat No va a ser del todo bueno Y me parece que Chapa... Bueno, a Chapa le prometí Que tenía que estar en el equipo Lo cual tiraremos de Veneno con Chapa Y por Iván Yo creo que iría a la Kazan Sí, yo creo que sí Ya que Sparky es un Jolteon Y con eso de que me pueden dar una MT Tipo Rayo o Trueno Y puede aprenderlo ¡Buah! Lo voy a mantener hasta el momento Vale, ¿qué más? ¿Qué más? No sé qué hago, tíos Tenía que cambiar la caja Para poder tener más Pokémon Es verdad Cambio a caja A la 2 Cambio Sí, sí Guardando Ok Vamos a sacar No Vamos a dejar A Relax Por ejemplo Así tenemos hueco Para cuando Bill me dé ese... Eh... Supuesto Eevee Vamos a ver Casa de Bill donde andaba Esta no Esta no era, ¿no? Igual era aquí Sí, aquí era ¿Qué pasa, Bill? Me voy ¿Cómo te va? Hola, Niara Andas en favor y acepta a este Eevee Apareció justo cuando gustaba la cápsula del tiempo Alguien tiene que cuidarlo Y a mí no me gusta salir ¿Puedo confiar en ti para jugar con él, Niara? Por supuesto Pero dame un tiranita luego así, tío Sabía que aceptarías Vamos, tú sí que vales Bueno, cuento contigo Cuídalo bien Niara recibió a Eevee Que no es Eevee No puede ser Eevee Es Lugma, tío Es Lugma, tío Vaya mierda ¿Mote de Slugma? Va, como A ver qué motes tengo por aquí Guardaos, tío Es Lugma Rock Lee Se va a llamar Rock Lee Pero ya se acaban los motes O sea, que poneros las pilas Quiero más motes en el bloque Eh, Rock Lee No sé si va a entrar Creo que sí Rock Lee No sé No tengo ni idea de por qué es, la verdad Pero bueno Si alguna Si en algún hipotético caso Llego a usar este Es Lugma Ya me diréis por qué es Vale Bueno, así vamos a ver Que igual es clave Igual tiene unos ataques de la pene Nivel 20 Refugio Piso, Tonsi, Konda Y Tri Ataque Ataque especial No me mola Es que no me mola nada No tengo nada de fuego Eso es verdad Pero tampoco tiene ningún ataque de fuego Solo me lo quedaría si tuviera lanzallamas O algo así Pero bueno Que no, no quiero curar yo Y perdón Perdón Que te estoy aquí dando la chapa Hasta límites insospechados Rock Lee A la cajita Y sacamos a nuestro querido Y gordo Snorlax Perfecto Chapa, tío Tenías que haberte llamado Chapa En Snorlax No en Wythin Pero bueno El destino ha querido que así sea Y chapa La verdad que Wythin Me gusta mucho Venga, vámonos Vamos a continuar nuestro camino Por donde estábamos Venga, toca Ruta 42 Toca Pokémon en el agua, eh A ver qué nos sale Capítulo de capturas diría yo, eh Vamos por allá Venga Déjate ver Déjate ver Déjate ver Venga Venga, tío Voy a tener que tirar de caña aquí No me joder Venga Primer Pokémon Perú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¿Y quién puede aprender corte? ¿Quién tenía corte? Parfets tenía corte No sé para qué he hecho fuerza, pero bueno Esto sigue siendo el monte mortero, ¿no? Sí, aquí ya he atrapado ¡Buah, qué pena, tío! Carta de amor, perfecto, tranquilo Que no quiero esa... no quiero hacer espacio Pero tendré que hacer espacio para los siguientes Tengo una valla Tengo de todo Piedra dura Mejor ataque es de tipo roca Yo tenía avalancha con alguien, ¿no? Creo que tenía avalancha, pero ya no O sí Ya me pierdo en el set de movimientos que tiene cada uno Vale Pues somerang le puedo dar la arena fina Que creo que tengo una o así O creo, ¿eh? Eso es Arena fina Mejor ataque es de tipo tierra Genialítico Eh... Yo qué sé, tíos Va, vamos a avanzar Y ahora vuelvo con el corte Que creo que llegamos ya A pueblo caoba Creo que tú quieres luchar, ¿no? Creo Vamos a subir poquito a poco a rojo Por ejemplo Buah, qué pena lo de Feraligator Aunque bueno, así, mira Ya viendo Mirándolo en positivo No tengo por qué pensar aquí En quitar del equipo Porque rojo es rojo, ¿eh? Déjame que te enseñe el poder de mis Pokémon Venga, vamos A ver si tienes pelotas, Midorina Bah Me come los huevos, Midorina Sur para ti, para toda tu familia Desenrayar no hace nada Velocidad extrema Y para tu casa Vale Bien ¿Esto qué es? Monte Mortero Cubo interior Pero esto es Ruta por Ecedidos ¿O qué es? Monte Mortero Ruta 42 Vale, seguimos en Ruta 42 ¡Oye! Este es mi lugar secreto Fuera de aquí, cotilla Venga ya Te voy a reventar el culito Y luego ya me piro Pico taladro Movimiento espejo Pico taladro Nivel 26 Noctowl, Noctowl Seguimos con Feraligar O sea, con Feraligar Con Feraligar Joder Es que, buah Feraligator me ha motivado mucho No os voy a negar Que me ha motivado mucho Ah, no sé qué Me siento tan bien al aire libre Sí, a ver, a ver Qué tal te sientes después de Un velocidad de extrema Perfecto Tentacruel Cambiamos Chapita No, relax Relax que está en nivel bajo Colpe cuerpo Pa' tu casa Nivel 27 Genial Porygon Porygon, Porygon, Porygon No sé por qué he sacado ahí Pero bueno Va, telemoto Y pa' tu casa también Nivel 29 Genial Vale Nada Ruta 42 Ruta 42 Ruta 42 Pueblo Caoba Venga, ya estamos en Pueblo Caoba No hay nada para atrapar aquí De Pokémon Vamos a sacar al Farfetch Y vamos a hacer el eventito de Suicune Eh, apartate, tío Qué pena lo de el maldito Y ahora tengo que cambiar de caja Vale Dejamos Yo que sé, arrojo Caja llena ¡Mierda! Cámbiala Sí, 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 sí Dejamos Arrojo Cambiamos la caja Como Farfetch Es el único que tiene Le voy a dejar en la caja 2 ¿Dónde estás, Farfetch? Aquí es un puto lío Porque no tengo caja de muertos Ya no me acuerdo de quién ha muerto Tendré que mirar capítulos anteriores Porque... En fin Bueno, sí Si hago memoria Sí sé cuál se me ha muerto ¿Eh? Vale Vale Ese pobre Big Tribble Que no pudo... No pudo resistir Aunque, bueno No sería el título ahora mismo O sea, que tampoco me preocupa demasiado Más bien por la vida Venga, vamos a cortar Sí, corte Genial ¿Qué me cuenta Suicune? Pues no me cuenta nada Se pila, sin más Y como en los árboles Estos hay bonguris y mierdas No me valen para nada Ni los voy a coger ¿Vale? Hacemos vuelito con... Relax Quita, quita, quita Vuelo, vuelo, vuelo Me voy Vuelo, vuelo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Kaoba Y sacamos a nuestro... ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto que se ha bugueado el juego? Vale, parece que se desbuguea Sacamos a... No me rayes lo del bugueo No, a Yoni no A Yoni no A Yoni luego Cuando termine el capítulo sí Ahora no Sacamos a... Iker, no No, a... ¿A quién, tío? ¿A quién tenía que sacar yo? A rojo ¿En serio que está aquí? Vale, tío Hola, ¿qué tal? No me lo tengáis en cuenta Mirad, se ha bugueado Pero parece que está bien, ¿eh? Por si acaso lo voy a guardar No vaya a ser que se vaya la... La olla Que ya tengo bastantes malas experiencias Y ya está Al no guardar ¿Tú qué me dices, gordito? Hemos venido... Has venido de muy lejos Tómate un tiempo Para ver el paisaje Deberías ir hacia el norte Y ver lo que pasa en el lago de la furia Vale, tío Con eso ya sé que tengo que ir hacia ahí Si no tuviera ni idea Si visitas Pueblo Kaoba Prueba un caramelo furia ¿Qué me contáis? La tienda de los fails Hola, caramelo furia Ah, no Pokeball funciona Pues ahí pokeball Si, la hostia No No me puedes ayudar en nada, tío El experimento funcionó A las mil maravillas Los Magikarp no valen de nada Pero los Gyarados son muy productivos Vale, tío Vamos hacia arriba Con rojo a la cabeza Es irónico que vaya al lago de la furia Al lago de los Gyarados Con un Gyarados Sin cabeza Pero bueno, es así Venga y empezamos el La movida de Últimamente solo pasaban por aquí Los que iban al lago de la furia Empezamos la movida de los Rockets Y aquí combatimos Puedo hacer muchas cosas con mi Pokémon Es muy divertido ¿Qué clase de cosas? Machok Surf Y debería bastar No basta, pero ahora sí Pa' tu casa Bullpix Y lo mismo Bullpix con un surf Pa' tu casa Machamp Tiene Machok Y Machamp Vale, 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 vale Pues yo que sé Chapa, por ejemplo Que tiene Psíquico Psíquico Y Tiene Excavar Excavar Sacamos a David Que tiene Que es tipo vuelo Velocidad extrema Firehouse ¿Qué ocurre en el lago de la furia? Teníamos pensado acampar aquí No sé, tío Ahora lo vamos a descubrir, ¿no? Por aquí no entro Que me cobra un Rocket mil pavos Que me acuerdo Venga, vamos a ver Primer Pokémon de ¿Qué rutas está, tío? Viste siempre No, 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 no Vale, vale, tío Vale, tío, vale ¿Qué es esto? Ruta 43 Vale Todavía no hemos llegado al lago de la furia Así que Empezamos con el primer Pokémon de ruta 43 Que es ni más ni menos que un Nidora Nembera No vale No vale porque creo que ya lo capturé Sí, me sale como capturado No vale Por cierto, vamos a poner a David el primero Para tener ya para dormir Nidora Nembera Claro, lo oye, ¿no? Es que no Uy, no me acuerdo Nidora Nembera Yo qué sé, Dios Si no, pues tendré que atraparlo ¿Dónde está el nidora Nembera? Me lo he pasado ya ¿Dónde viene, tío? No sé, tío Nidora Hola, Nidora ¿Dónde coño estás? Nidora Nidora Oye, tío, ¿dónde está Nidora Nembera, tío? Aquí Sí, sí, lo tengo ya Lo tengo ya capturado O sea que Va a ser el segundo Pokémon de ruta Que va a ser ni más ni menos que un Un, un, un Un Raihorn Raihorn No le male, pero No le male, ¿eh? No le male Me gusta Raidon Pero aquí en este juego no está Riferior Riferior Que ese sí que es un pedazo de Pokémon Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Lo atrapamos por el que dirán Por si acaso Por si las moscas Con una super bola Vámonos para allá, venga Que estamos ya a final de capítulo Hay que ir acabando Dormidito Pues venga, otra super Eh, creo que le pudo hacer daño Con velocidad extrema le podría hacer daño Vale, no ha hecho falta Raihorn atrapadísimo Y le vamos a llamar Le vamos a llamar Por ejemplo La cabeza no le da para retener más de una cosa Si se pone a correr se le olvida ¿Por qué empiezo a hacerlo? Holy moly Vale Eh Rino, por ejemplo Rino Rino es buen mote Oye, quien sabe Igual lo use Que Raidon no es malo, ¿eh? No es nada malo Rino fue enviado al PC de Bill Vale, pues vamos al PC A ver cómo es Y lo dejamos por aquí Eh Curamos PC, PC Dejamos a No dejamos a nadie, tío Que pesado Rino Estado Conversión Ataque ala y agarre Vale, sin más Vale, no es gran cosa Así que vale Lo dejamos Lo vamos dejando por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Chavales Eh Por favor Comentad para motes nuevos Suscribiros si no estáis suscritos Si habéis llegado a este vídeo Y no estáis todavía suscritos Eh Me gustaría Que os suscribierais Y nada Mañana volvemos con más Bueno, mañana o cuando pueda Pero pronto estamos con más Maboys Saludos Hasta la próxima Chau